para distribuir mejor la riqueza. ¿Qué pasa entonces con esta estructura tarifaria que se generó con este padre de la desigualdad que es Salinas? Pues entonces hicieron una estructura donde van a favorecer con diversos mecanismos a los que más tienen, con menores tarifas, y a los que menos tienen, con mayores tarifas proporcionalmente. ¿De qué forma? Pues de muchos. O sea, hay contratos leoninos que tenemos que pagar en la CFE, donde se subsidia a estos privados, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a la CFE, y tiene eso un impacto en la tarifa. Le damos a la siguiente, por favor. Para que lo entendamos de forma clara, este es un recibo que tienen todos, que nosotros todos recibimos, es el que decía el licenciado Vardes del suministrador básico. Este es un ejemplo de ellos. Entonces nosotros tenemos en este ejemplo el total a pagar de este hogar, son mil ciento setenta y cuatro pesos. Esto es para que también cualquiera que tenga su recibo sepa leer cuánto cuesta la electricidad, es decir, el kilowatt hora, porque te dicen, bueno, pero cuánto cuesta, ¿qué es lo que se está vendiendo? Pues el kilowatt hora, que es la generación de electricidad. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, lo que es la lectura actual, la lectura anterior, la diferencia tienen aquí los quinientos diez, esos quinientos diez es realmente lo que se está consumiendo, lo que consume el hogar. Aquí ustedes pueden ver que dice energía, aquí el kilowatt hora. Esos quinientos diez es lo que se está pagando, la relación, digamos, de mil ciento setenta y cuatro a los quinientos diez, implicaría que cuánto estamos pagando. Miren ustedes, total a pagar mil ciento setenta y cuatro. La energía consumida son los quinientos diez que aparecen aquí en el recibo. Entonces el precio unitario de la electricidad se saca así, los mil ciento setenta y cuatro que están en el recibo al total a pagar, los dividimos entre los quinientos diez kilowatt hora y lo que tenemos entonces es lo que le cuesta realmente a este hogar, no el kilowatt hora, ¿cuánto le cuesta? Dos punto tres pesos por kilowatt hora. Este hogar todavía tiene subsidio. Bien, aquí abajo, miren, apoyo gubernamental, cuatrocientos siete. Si no tuviera subsidio, el kilowatt hora le costaría tres punto uno pesos, o sea, tres pesos con diez centavos. ¿Quién de ese subsidio? Pues la Comisión Federal de Electricidad con sus ingresos o la Hacienda, es decir, la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda. ¿De dónde salen los recursos de Hacienda? Pues de los impuestos de todos nosotros, de los contribuyentes. Entonces, todos los contribuyentes estamos subsidiando una parte de este recibo y costaría entonces tres días si no lo subsidiáramos. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver lo que pagan estos grandes corporativos versus lo que pagaría este hogar con esto mismo, con los quinientos diez kilowatt hora. Vamos a tomar en cuenta esa misma cantidad y vamos a ver cuánto pagarían. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, ¿cuánto es la tarifa que se estima de ellos? Fíjense, el que acabamos de ver, el hogar que acabamos de ver, está en el anaranjado, dos punto tres. Si se fijaron, eso fue lo que sacamos, ¿no? Mil ciento treinta entre quinientos diez, dos punto tres pesos por kilo kilowatt hora. Un hogar que no tuviera subsidio estaría en tres punto uno. Así también una llamada tienda de conveniencia. No un Oxxo, sino las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas. Un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo, te sales entonces de ese subsidio. Y por eso de repente muchos hogares o muchos comercios que tienen, digamos, su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían es cinco punto dos pesos. O sea, te sales completamente del subsidio, imagínate, por eso te llegan recibos de repente que estabas pagando doscientos pesos, trescientos, me llegó de mil doscientos, me llegó de mil quinientos, claro, porque saltó de ese tres uno a ese cinco dos. Eso pagaría un hogar sin subsidio. Y eso es lo que paga hoy, de hecho, los hogares que se salen de ese nivel, cuando salen de un nivel de consumo determinado, pagan cinco punto dos pesos por kilo kilowatt hora. ¿Cuánto pagan los grandes corporativos con este mecanismo de las sociedades de autobasto, que no pagan la transmisión, que no le pagan el respaldo a la CFE? No, pues paga un peso, uno punto un pesos, uno punto uno, uno punto dos pesos.